Ojos abiertos, no son todo vigilia, ni toda la vigilia. A cosas de nuestra alma, vigilia llama sueños. Pero hay de ésta también un despertar que la hace en sueño, la crítica del yo, la mística. Vigilia, no lo eres todo. Hay lo más despierto que tú, a la mística, y en sueños entre párpados recogidos. Más que el día, es evidente el ser. La plenitud y eternidad neumónica individual de nuestro ser nunca ha comenzado, interrumpido ni cesable. Lemas de arte y vida. Tragedia y humorística no sufren límite en el arte ni en la vida. De pensamiento, haya poder contra la muerte. El ser no tiene ley. Todo es posible. Un estado, cultura, arte, ciencia o libro, no hechos para servir a la pasión, directa o indirectamente, no tienen explicación. Despierta el alma, vigente, endormido cuerpo, son los ensueños. Y a veces rige sobre la vigilia. Hace esperar en el umbral a la realidad. Sin fantasía, es mucho el dolor. Se hace más de lo que es fantástico.